Hoy estamos en El Montico, la organización esta de lujo que hay aquí en Torresillas, Valladolid. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 superchargers. Y hemos estado tan solo 20 minutos, desde menos 20, hemos bajado hasta las 8. Y resulta que hemos podido conseguir el 80% de la carga, aun siendo el supercharger mucho más bajo que el de Burgos, el de Landa. Porque el de Landa carga a 560 kilómetros la hora, mientras que este carga a 220 kilómetros la hora. Pero aun así hemos llegado a conseguir, que vais a verlo ahora, los kilómetros que se está viendo aquí la carga, cómo va. Está, bueno, ahora exactamente está a 232 kilómetros la hora, aproximadamente, como veis aquí, ya tenemos la carga 434, más del 80% de la carga completa, que serían 500 y pico, aproximadamente. Bueno, pues nada, hasta la próxima.